Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, Padre, por el privilegio que nos da de tenerlo a usted aquí y de poder dirigirnos a los hermanos que están con esta parte del mundo, Señor. Donde ellos estén, donde haya uno ahí escuchando, que lo que se diga acá sea de bendición, Señor, para ellos. Porque eso es, creo que, el punto, el centro, ser bendición para nuestros hermanos que nos escuchan. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. 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 Y el Tiluchi fue el único que hizo su casa bien hechita y fue protegido. Eso a raíz de que cuando la gente escucha, pues, escucha al Señor, escucha las predicaciones, ah, no, dice, ya yo ya lo fui, ¿para qué voy al culto? O sea, yo lo conozco eso, hoy nomás una vez a la semana y así. Así, entonces, ese ejemplo que usted dio, Señor, qué bonito, qué ejemplo, qué enseñanza para nosotros, ¿no? Que cuando el Señor habla, a veces no le sabemos escuchar, Señor, no ha pasado, no le sabemos, hemos sabido oír y después, pues, pagamos la consecuencia, Señor. Entonces, un ejemplo, es que este bichito haga su nido tan bien. Yo he visto, Señor, este, vi cuando ya lo, o el muchacho, ¿no? El horno ya medio deshecho, ya. Pero qué cosa más fina, Señor, cómo, cómo este animalito, este bichito, el Tiluchi hace su, su casa tan fina. Y él solamente va y agarra barrito, parece que él agarra barrito especial, creo, ¿no? Como, para hacer su, su casita tan fina. Un ejemplo, Señor, para nosotros. Eso tuvimos esta mañana, hablando un poco de eso, Señor. En realidad, la naturaleza, es nuestra primera Biblia. Sí, ¿no, Señor? La primera Biblia escrita fue la naturaleza. La naturaleza, ¿no? Eso. Así está. Si miramos la naturaleza, sabemos lo que Dios es. Sí, Señor. Qué bonito, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Porque como la naturaleza, Señor, ¿no? Los árboles pierden sus hojas en un tiempo, Señor. Porque tiene que ser cambiada, tiene que ser renovada, Señor, esa hoja para que sigan dándole la fuerza, el crecimiento a ese árbol, Señor. Y como usted, Señor, ha tomado, hay muchos mensajes, si no casi todo el mensaje, Señor, que usted nos ha dado, son muchos ejemplos, Señor, sacados de ahí de la naturaleza, Señor. ¿Cómo van las aves, los animales, las aves, los peces del mar, Señor? ¿Cómo cada uno cumple un ciclo en la naturaleza, Señor, que está tan marcado que ellos lo viven, Señor, bien, definidamente? No, bueno, que cuando va a volcar mal tiempo también, a ver, las aves se mueven de una manera diferente a lo que es diario, cuando va a volcar mal tiempo. Nosotros siempre, aquí en los surazos, vemos eso, ¿no? Sí. Cuando va a volcar mal tiempo, los pajaritos actúan de una manera diferente. Así es. Y la gente que conoce, pues, dice, ¿no? Ve los pajaritos, a una clase de pajaritos, ah, va a venir el sur, dice, ¿no? Va en el sur, o hay mal tiempo. ¿Cómo saben eso, no? Y el Señor dice, ¿no? Que la naturaleza, ¿no? Nos enseña que... No solo los pajaritos, la gente... Que piensa, que mira. Hasta los caballos creo que tienen reacciones. Sí, Señor. Sí, Señor. También dice en su palabra, Señor, que el Señor lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y todo un tiempo, tiene un tiempo, como decía el pastor, cuando florecen, cuando rayan las hojas. Y qué bendición mirar la naturaleza y ver que Dios todo lo hace hermoso. Todo lo crea hermoso y para que nosotros podamos contemplar la hermosura, dice, de su rostro. Y qué bendición tener a un Dios que se ocupa de lo más mínimo, Señor, de lo más insignificante que parece a veces, pero Él está ahí. Qué grandeza de nuestro Dios. Lo suprime que Él llega a ser y es. Los osos polares, Señor, se alimentan, dice, alimentan, se engordan. Y cuando viene el invierno se esconden. Y cómo ese alimento le dura, a ver, seis meses, Señor, tanto tiempo, seis meses. Se duermen. Qué cosa, no se duermen. Qué. Está invernando ahí, ¿cómo se llama, no, Señor? Sí. Osos polares. Así es. De aves. Qué cosa, no. Se esconden, tres meses. Tres meses. Que duermen y no se, cómo no se mueren, seis meses durmiendo ahí. Esa grasa, dice, pues, que le va, lo va alimentando esa grasa. Cómo, no, desde. Igual que las hormigas, ¿no, Señor? Las hormigas, cuando va a llover harto, ellas saben, ¿no, Señor? Y cómo ellas se trasladan de esa parte baja donde están, se trasladan a una parte más alta. Llevan sus huevitos, llevan toda su comida, porque ya tienen preparado, Señor. Qué bueno eso, ¿no? Hay una preparación, Señor, ¿no? Sí, Señor, lo más cercano en la hormiga, no nos atacan. Sí, Señor. Ellas están muy ocupadas para atacar. Sí, porque ellas están trabajando en la labor que se, porque viene el agua, va a llover y todo lo va a inundar y todo. Pueden perecer toditos, pero ellas, ¿cómo trabajan todos con un solo pasito, no? Van caminando ahí, van, y todo lo llevan, Señor, en esa perfección, Señor. ¿Podríamos decir, Señor, de la unidad del Espíritu? Qué cosa, ¿no? Que ellos saben, cómo ellos intuyen, será intuición, no sé, pero ellos intuyen que va a venir mal tiempo y se trasladan de un lugar a otro, se esconden. Hay bichitos, hay animalitos que se esconden. Viene el agua, todo, ¿y cómo no se ahogan? El agua, cubre, Señor, y no se ahogan ellos. ¿Cómo se sabrán esconder de abajo? Tanta cosa bonita, Señor, ¿no? Tanta cosa hermosa que, que como dices. Contemplando la naturaleza, ¿no? Sí, Señor. Un ejemplo para nosotros, ¿no, papá? Un ejemplo, uno se pone a mirar y dice. Y las hormigas, y animales grandes. Y animales grandes también, sí, Señor. Sí. Qué cosa bella, ¿no? Gloria a Dios. Señor, cumpliendo cada ciclo de la naturaleza, ¿no, Señor? Cómo ellos se van moviendo, Señor, de acuerdo al ciclo de la naturaleza que va pasando, Señor. Ese es como un reloj biológico, ¿no, Señor? Que tienen dentro. El panorama de la naturaleza revela todo lo que Dios nos dice. Sí, porque si ella pudiera hablar, venir, y esto dice Dios. Sí, Señor. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿no? Es bueno mirarla. Cómo trabajan en común, Señor. Cómo trabajan, que están ahí unas milas y no se chocan y hacen y se las ven incansables para trabajar, ¿no? Todas colaboran. Qué cosa bonita, Señor. Qué cosa hermosa. Esto, esto que se nos muestra en la tele, ¿cómo harán ellos para ir a, para meterse ahí o cómo harán para, 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 para mirar eso, Señor? Meterán, meterán, meterán camaritas, camaritas chicas ahí. Deben tener pisos. Sí, sí, porque a mí me admira cómo esta gente es tan, tiene tanta paciencia para, para filmar todo eso, Señor, y mostrárnoslo en la tele ahí, en la, este, que se meten, ellos están atentos a la vida de, de esas cositas ahí, de las abejas, de las hormigas. Las mariposas. Las mariposas. Ese, ese, Señor. Y las tórtolas. También, ¿no? Las chaisitas, ¿no? Tiempo, cuando, cómo van haciendo su nidito ya, porque van a poner el huevo para sus criitas ahí, Señor. Y ese cantito que tienen, ¿no? Un cantito diferente, Señor, cuando van a poner huevo, ¿no? Cuando están trabajando su nidito, tienen un cantito diferente, Señor. Oh, Dios. Cuando va a venir el mal tiempo. El mal tiempo. También. También, sí, Señor. Sí, Señor. Qué maravilla. Qué maravilla. Emociona, Señor, eso, ¿no? Emociona, Señor, por ver la creación de Dios tan perfecta, Señor. Y tanta belleza, como dice el hermano Señor. Tanta belleza, tanta perfección, Señor. Qué Dios más grande que tenemos, Señor. Adotó a todos seres creados que se mueven porque tiene vida. Sí, Señor. Tiene a Dios. Tiene a Dios. Sí, Señor. Dios es vida. Dios es vida. Sí, Señor. Grande o chico, Dios es vida. Bendito Dios. Amén, Señor. Oh, qué grande Dios, Señor. Cómo va Él. Y esa es la obra que Él hace diaria en cada una de sus criaturas, Señor. Que así trabaje en la naturaleza, cuánto más en un predestinado, Señor. En nosotros. Sí, Señor. Con razón dice, Señor, todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Qué cosa, Señor. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio, ¿no? Yo así lo veo, Señor. Es un privilegio el poder ver estas cosas. Que el Señor nos las muestra, que el Señor, siempre cuando el Señor inicia un sermón y con algún ejemplo, todo es para llevarlo, ¿no? Sí. Al Señor. Hay varias cosas que el Señor. La comienza es así y es bendición para nosotros. Qué cosa bella. Grande, que nos va mostrando, Señor, con el hacer diario, ¿no? Usted nos muestra, Señor, la vida, la vida superior, la vida que Dios ha planificado para el predestinado, Señor. Señor, con tantos ejemplos, Señor, que lo tenemos al día, Señor. Pero que muchas veces, Señor, nos falta, o me falta a mí, para no poner a nadie, Señor, me falta a mí ser más observador, Señor, en lo que es las cosas, la naturaleza, Señor. O lo que está sucediendo en el alrededor mío, Señor, poner más atención a ciertos haceres, movimientos. Los árboles. Sí, Señor. Las plantas. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Incluso hasta el viento, ¿no, Señor? Sí, Señor. El viento tan... Sí, Señor. Es otra de las grandes bendiciones, el viento, Señor, ¿no? Porque si no hubiera viento así, ¿qué sería de calor, no? Yo creo que no podíamos soportar la calor, porque el viento harto ayuda, ¿no? Harto ayuda el viento. Lindo el viento. Sí. Muchas cosas, Señor. Y mirándolo, pues, cómo este animalito, que esté volviendo, ¿no? Al tiluchi, como se dice, decimos acá, pero qué maravilla, cómo él construye, construye su... El viento. Y el viento. El viento. Y surgiría. Y sopla fuerte, y para dos, tres días. ¿Dónde va ese viento frío? Al mar. Ahí lo cubre el mar y sale de allí limpio, venezco. ¡Qué bendición, Señor! Porque usted también nos ha dicho en el mensaje, Señor, que cuando viene el viento de sur, Señor, se lleva todas las enfermedades, los contagios, toda enfermedad, Señor, se va llevando. El frío es tan benéfico, Señor, para la humanidad, que se lleva todas las enfermedades, contagios. Y cómo, qué sabiduría de Dios, Señor, para que en el viento llevarse los espíritus, ¿no, Señor? Porque cada enfermedad es un espíritu, ¿cómo se lo lleva, Señor, al agua? Sí, Señor. A la palabra. Al filtro. Al filtro, Señor. Y lo va purificando, lo va. Maravilla. Maravilla, sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Señor, qué grande, Señor, la bendición de su mensaje, de su palabra y la alianza para cada predestinado, Señor. Sí, Señor. Mostrándonos una vida superior, Señor, mirando la naturaleza, Señor. Teniéndolo ahí delante de uno, teniendo todo para poder observar y, a través de eso, Señor, poder ser mejores cada día, Señor. Ir mejorando los pasos, ir mejorando su vida, Señor. Dice, pues, Señor, ¿no? Dice que el primer libro que escribió Dios fue la naturaleza, ¿no? El primer libro fue la naturaleza. Y cómo, mirando, eso nos enseña. Nos enseña, nos da, ¿ah? Vamos a un árbol, sacamos una fruta, la comemos. Qué cosa, Señor, qué bendición, ¿no? Nos damos el lujo de sacarle las frutas, los árboles, comer, alimentarnos, nutrirnos. Y esa otra gran bendición también, Señor, los árboles frutales, ¿no? Cómo dan su fruto en su tiempo, Señor, como dice la Escritura, ¿no? Todo lo dice, hermoso en su tiempo. Cada fruta en su tiempo, frutas de invierno, frutas de verano, frutas de otoño, frutas de primavera, Señor. Y todo ese hacer, Señor, fue creado para el hombre, Señor. Para beneficio del hombre, Señor. Señor. Para que el hombre tenga ese alimento, en esta estación va a tener este alimento que es lo que el cuerpo necesita. En esta estación del año va a tener estos otros alimentos, que son los que le van a dar la fortaleza, la fuerza al cuerpo, a los huesos, a los nervios, al cabellos, Señor, a la piel, a la vista. Cómo, Señor, todo tan bien ordenadamente planificado, Señor. Sí, Señor. Y cómo. Qué bendición, Señor, realmente ver la naturaleza. Uno se empequeñece. Uno dice, pucha, tanta sabiduría de Dios, de la naturaleza. Y uno puede ser empequeñece porque son ejemplos, vemos ejemplos, Señor, en la naturaleza. Y decimos nosotros que tenemos razón a veces, no nos encuadramos a esa enseñanza de que Dios nos da. Sin embargo, la naturaleza, como te decía, no, entra a tiempo, y cómo es un ciclo. Qué bendición, no, qué bendición. Y qué ejemplo para nosotros, qué ejemplo para, para que nosotros. Para los árboles, no caminan, no hablan, pero no tendríamos silla, me sacaba. Miren, Señor, no, qué cosa, qué cosa, no, qué belleza, cómo Dios lo hizo. Aparte que los árboles ayudan. El mismo árbol que da fuego, prepara la comida, es el que nos sentamos. La misma madera, Señor, cumpliendo varias funciones, ¿no, Señor? En algunos, un banco, en otros, una cama, una mesa, y en otras partes, fuego que cocina los alimentos. Y que también abriga, Señor, muchas veces, en tiempos de frío, Señor, el fueguito ahí en su, en un rinconcito de la casa, Señor. Una fogatita ahí va calentando el ambiente, Señor. Qué grande, ¿no? La naturaleza, Señor, vista con esa gratitud a Dios, Señor, por lo que nos brinda la naturaleza, Señor. Todo el beneficio que da al hombre, Señor, la naturaleza. Árboles, Señor, árboles que hasta 500 años, dice que, ah, sí, que han sabido durar, que han sabido permanecer en la tierra. Imagínense la cantidad de, de años, Señor, de un árbol. Qué madera más fina, qué cosa más, ¿no? Sí. Para no podrirse, para no fregarse. Qué belleza de Dios. Qué grandeza del Señor, para, para mostrarnos a nosotros, pues, cómo nosotros debemos, algo siquiera, ¿no? Siquiera imitar, poder caminar y mirar a la naturaleza. Y ese mismo árbol, Señor, muchas veces, la sombra, Señor. Qué cosa de llano. Nos da una gran sombra, Señor, de protección. Y en vientos fuertes también, Señor, sirve de protección el tronco de un árbol, Señor. Los vientos fuertes. Lluvia fuerte muchas veces también, Señor. El tronco de un árbol ha sido un, una casita, una protección, Señor. Es para alguien que está caminando en el monte, Señor. Así es Dios, ¿no, Señor? Para nosotros los predestinar. Así es Dios. Así es Dios, Señor. Así es Dios. Dios, como nos va en cada paso del camino, en cada tiempo de camino, Señor. Nos va protegiendo, nos va guardando, nos va guiando, Señor. Pendiente siempre, Señor, de su creación, Dios, Señor. Y el árbol, pues, nos pregunta, si este es malo, es bueno. Él le da su protección, ¿no? No dice, ah, este es malo. No, no, el árbol protege al malo. A cualquiera que te meta debajo de él, él lo protege. A veces, Señor, he visto aquí, papá, en predicaciones, y él dice, te portaste mal, te portaste así, pero no te condeno. No te condeno. Anda, haz de la tu vida. No lo condena, Señor. Así como un árbol cobija. A quien se ponga debajo, él le da su sombra. ¿No? Así también es el Señor. Señor, nos cuida, nos cobija. Aunque no le hemos, quizás, obedecido, no hemos hecho lo que él nos ha dicho, pero él nos cobija, nos protege. Qué bendición, papá. Con la luna pasa lo mismo, Señor. Que él mira para arriba y ve esa luna. Si va a llover, va a haber viento, va a haber catástrofe. Cuide. Hay gente experta en eso. Ellos están mirando todo, ellos saben. La obra perfecta, Señor de Dios, la naturaleza. Pero más perfecta, su obra maravillosa, Señor, el predestinado. Como Dios tiene cuidado, Señor, de protegerlo, guardarlo, guiarlo. Y en cada tiempo, Señor, cómo lo va guiando. Hay un árbol que madura, madura, le llamo yo, no sé otra cosa. Madura la fruta y reventa, explota. Madura la fruta y reventa, el monte. Y en cada tiempo, caen dos cuadras para allá, la semilla. Madura la fruta y reventa. Brotá otro. Porque la vida de él se está terminando, él está dándole. Sí, Señor Por Dios, Señor Qué belleza la naturaleza, Padre Mirando eso, Señor Vemos nosotros Hay peces, Señor, que Que se llenan de huevos Y se van a un lugar Por allá Y allá Dejo van miles Y ellos se mueren, Señor La muerte de ellos da vida A los demás Miles de pecaditos Y ahí la madre Ese es su ciclo Tener los huevitos Y ella se queda y muere Cómo es la naturaleza, Señor De Bella, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, Señor Gracias, Dios Cómo la naturaleza está tan perfecta Dios la hizo tan perfecta Que es lo que nos admira, ¿no? Nos admira Ah, este tiempo, dice Ah, van a dar las uvas, ¿no? En el otro tiempo, ah, van a durar Van a inodurarnos Y no le pelan No se le pela Qué bonita Qué grande Qué grande La naturaleza Que nos enseña Y no se mezclan Y no se mezclan Las especies No se mezclan Hay un árbol De manzana En derredor del tronco Hay otras Otras Y otras Y no se mezclan No se mezclan No sale una manzana Sandía No sale Mantiene su naturaleza, Señor No hay mezcla Bendito Dios Cómo nos enseña No hay mezcla El árbol de manzana Puro manzana Nace como manzana La plantan como manzana Florece Crece como manzana Da su fruto Manzana Y va a desaparecer Va a morir Manzana, Señor No cambia su naturaleza Gloria a Dios Y qué ejemplo Para el predestinado, Señor, ¿no? Es decir Un gran ejemplo, Señor Para el predestinado No cambia su naturaleza El predestinado El predestinado Es predestinado Donde esté Y va a demostrar Su naturaleza, Señor Gloria a Dios Que eso sí Y una gran bendición, Señor Para donde miremos Sí, Señor Donde miremos, Señor Sí, Señor Da usted un ejemplo, papá Está en el mensaje Que cuando usted nos habló Del armiño El armiño El armiño El bichito ese blanco Qué bonito Ese ejemplo, Señor Que él no se ensustia, ¿no? No se embarra Y nos decía Nuestro padre Que cuando quieren Cazar un armiño Dice que en su En su entradita En su cueva Le ponen barro Y él Cuando va Dice Viene el cazador Ve su casita Puro barro Y no entra Él ahí Se da la vuelta Dice Prefiere Prefiere morir A ensuciarse Con el barro Qué cosita bella El armiño El armiño Sí, Señor Qué cosita ¿No? Lo están persiguiendo Y ya Y llega a la puerta Y tiene barro ¿Qué hace? Se da la vuelta Y enfrenta a la muerte Prefiero que me maten Con la blancura Qué cosita, Señor No sé En el armiño El armiño Prefiero a la muerte Pero que me suce En mi blanco Qué belleza Sí, Señor Todas las enseñanzas, Padre Que usted nos ha dicho Desde muchos años Nos quedan En nosotros, Señor Nos quedan Nos acordamos A veces solitos Nos ponemos a veces A llorar Incluso porque Porque Son puestos ejemplos De vida Podríamos decir así Que nos sirven A nosotros, Señor A veces no lo cumplimos Hablando Como dice uno Personalmente No cumplo eso, Señor Pero está ahí El Señor Lo ha dicho El Señor Lo dijo Se va a cumplir Se va a cumplir Y voy a luchar Para que de alguna manera Llegar a ese sitial, Señor Y eso solamente lo pone Pues el Señor No hay otro El Señor Es el que pone Todo eso En nuestra vida Él pone el querer Como el hacer Dice, ¿no ve? Entonces Es el Señor Es el Señor Pero el que pone eso ¿Qué se llama? Lo más Que es de predestinación Decimos ¿Qué otra cosa puede ser? Otros dicen Nada Se va ¿No? Pero sin embargo Los que le hemos creído Al Señor Lo que queremos Estar a su lado Lo que siempre hemos Luchado por estar a su lado A pesar de que han venido Muchas cosas Para separarnos de él Pero No lo han logrado Entonces Eso pues Eso se llama Predestinación Y gracias al Señor Tu bendito La gratitud Señor De Vivir Señor Esta vida Diferente A lo que vive El mundo Señor Lo que vive Allá afuera De la iglesia Señor Mirando Ese Hacer de vida Señor Que usted nos ha traído Señor Hasta esta tarde Hasta esta hora Señor Nos lleva O haciéndolo personal Me lleva a mí Señor A la gratitud Con usted Mi Señor Y estas palabras Que decimos Se extienden Por el mundo Sí Señor Gracias Señor Porque esta vida Diferente Señor Usted nos la ha mostrado Usted nos ha llevado Señor De la mano En este Caminar Señor Como dice Su mensaje En esta experiencia Terrena Señor Usted nos ha tomado De la mano Para Llevarnos Por la senda Correcta Señor Y como decía El otro día Usted ahí sentado Cuando hago así Mi mano Cuando hago de esta manera Muevo Es para que Ninguno de ustedes Sea parte Del camino Continúen La senda Correcta Continúen Buscando Al espíritu La vida Del espíritu Porque es lo que No se equivoca Eso se me quedó Muy grabado Señor A mí Ese gesto De usted De mover Sus manos Ahí Sentado Aquí Pero Como En ese gesto Señor De mover Sus manos Hay un gran Mensaje Hay un gran Trabajo De usted Señor Para todo Cristo La respuesta Protegiendo Que no se aparte El predestinado Que no se aparte Ni a derecha Ni izquierda Señor Que se mantenga En el camino En esta senda Como usted dijo Señor Este Esta etapa Es más cortita Pero es más difícil Señor Pero ahí están Sus manos Maravillosas Señor Como ese árbol Que se mueve Por un lado Para el otro Por La furia Del viento De las tormentas Pero se queda Firme Señor Usted Señor Firme Siempre En todo momento A mí me gustan Mucho las nueces Me gustan Las nueces Y En mi infancia Que hice yo Para Romper La cáscara De las nueces Porque la tomo Así Y No sé Dura Hay que golpearla Y en mi niñez Tanto que me gustan Las Yo me subí A un árbol Que había En mi casa Y allá En En Una Palca Una palca Me sentaba A comer Como las partidas Dispuestas Son duras Pero yo Me las arreglaba Y comía Hasta que quedaba Satisfecho Arreglaba Del árbol Sí Señor Como hacía No me acuerdo Pero sé que Yo tomaba Una nuez La ponía En la tronca Y le pegaba Y parecía Tiene su secretito Papá Tiene su secretito Eso A mí me enseñaron Yo me olvidé Pero me dijo Una vez Mirá la nuez Si vos la vas a hacer así Te vas a Dejar ser Me dijo algo Que no me acuerdo Hacía ser Me dijo Y vas a ver Que te va a salir Enterita la nuez Y me olvidé papá Yo lo hice Y como que Me salió enterita la nuez Pero yo me olvidé Yo Pero tiene su secreto Papá Hasta esa vez Todo tiene su Su cosa Sí Señor Sí Y uno se pone a hablar Porque estas cositas Y emocionan papá Más con usted Señor Que Que siempre usted le ve La buena A las cosas Siempre usted Agarra un temita Una cosita Y le busque La buena Y nos enseña Nosotros Parece que Ya está viniendo Se marca El chino Sí Le agradecemos Señor ¿Quiere hablar El pastor o Uy La también Ah Con el joven Hermano Saúl Rojas Por favor Su micrófono Sí Mirar la naturaleza Señor De una forma Diferente Ahora Después de estas Palabras Señor Que usted Nos ha venido Mostrando Señor Cobra una Dimensión Diferente Señor Yo siempre Me he preguntado Papá ¿Por qué Cuando uno Tiene una lesión En el cuerpo Y va a venir Al sur ¿Y por qué? ¿Por qué nos duele? A mí me pisó A ver el camión Ahí El pie Y cuando el pie Me duele Así No Varios días Seguro Que Viene El sur ¿Por qué Será eso Papá No me pregunto Porque no sé Eso digo yo ¿No? ¿Cómo ¿Cómo Es Digo yo La naturaleza También Eso será Cosa De la naturaleza Nosotros Le llamamos Dios Sí Señor Toda persona Que ha tenido Una lesión Quebradura Le duele Y no le pela Ya dice uno Va a venir El sur Dice Y no le pela ¿Cómo no? ¿Cómo avisa ¿No? Que Que sabia La naturaleza Como dice Nuestro padre Yo le llamo Dios ¿Qué Dicen ¿No? ¿Qué Dicen ¿Qué Dicen Eso nos empuja Señor Al predestinado A abrir Un poco más Su visión Señor ¿No? Nos empuja A nosotras Que no Muchas veces Usted ha dicho Señor No andar Como el caballo Cochero Señor Ahí Con esas cosas Que le ponen A los costados De los ojos Para que Camine así Sino Ver Señor Lo que Dios Nos está dando En nuestro alrededor Y ser agradecidos Señor Con tanta bendición Y llevarnos Señor A una vida Superior Señor Y esa vida Somos nosotros Las que tenemos Que poner en práctica Ser los actores Señor De esa Vida Como decían En la palabra Ahora Esa palabra Se ha hecho Carne Se ha hecho Materia Se ha hecho Vida Señor Usted nos está Mostrando Esa vida Señor La palabra Hecha vida Hecha materia Señor Y como usted Nos está llevando Cada día Señor Nos está Empujando Como decimos Así Señor No tenemos Nido No hay Todo lo que tienen Las ovejas Por ejemplo Los panales Porque la vida Se convierte En panales Sube Baja Más caliente Más frío Más frío Más frío Sí Señor Dios A nosotros Los animales pensantes Bendito Dios Nos enseñó La Casa Y en la casa Hay comedor Hay cocina Hay baño Hay dormitorio Sí Señor Sí Señor Sí Señor Bien Son bien organizadas Hay un orden Señor En eso Bien organizadas Gloria a Dios Sí Señor Y ellas Ellas conocen El miedo Papá Cuando salen A veces El dejambre Se derrama O sea Había Allá En la escuela En una escuela Ahí cerca Había unos panales Y dice Que se desbordaron Pues se salieron Las abejas Ahí A los alumnos Dice que era A todo el mundo Y había una persona Que no le tenía miedo A las abejas Esa mami Era sacándole Las abejas De la cabeza De los otros Y a ellas No le hacían nada Y ella dice No yo no le tengo miedo A las abejas ¿Cómo le conocen Hasta eso Señor En todo Todo el mundo Era ese Era pues Hubiendo Escapando Porque las abejas Los picaban En cambio De esta persona Era más Sacándolas Las abejas De la cabeza De los muchachos ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿No? Sabiduría O inteligencia ¿Qué tendrán ellas? Pues Que huelen El miedo También O lo sienten ¿Qué cosa? Uno ve Y dice Caramba Cosas maravillosas ¿No? Como usted Nos ha venido Diciendo Señor En los cultos En su palabra Señor Como usted Nos ha ido Metiendo Señor En ese hacer De Ver Señor Que hay un espíritu Que es el que mueve Las cosas Señor Que mueve La vida La acción De una persona Es Un espíritu Es el que la lleva A actuar De esta manera De esta manera De esta manera Es un espíritu Y ahorita Señor Como usted Con esa Como le diría Con esa tranquilidad Señor Con esa sabiduría Nos está mostrando Señor Miren la naturaleza ¿Cuál es el espíritu De la naturaleza? Alabar a Dios Darle gracias a Dios Engrandecer a Dios Y si Ese espíritu Señor De gratitud De alabanza La restauración De los altares Señor De la gratitud De la oración De la alabanza Señor Se pone en práctica Señor Si Señor Y eso Me admira Señor Lo admiro a usted Señor Porque En esta Señor En esta Sabiduría De usted Como Usted Señor Se pone a la altura Del más chiquitito Pero también Se pone a la altura Del más grande Señor Se pone a la altura Del que está En el medio Señor Y con esa Su palabra Señor Lo va guiando Hay un espíritu Que lo lleva A observar Para ser Agradecido Para hablar Señor Para vivir Señor Para demostrar Señor Ese trabajo Ardo Se me ha quedado Mucho A mi Señor Este trabajo Es tuyo Aquí están Todas estas piedras Están sucias Con barro Lo tenés que Limpiarla Para ponerla A este otro lado De acá Y ese trabajo De usted Señor Incansable Que lo viene Realizando Hasta En este momento Señor De llevarnos A una vida Superior Señor Gracias por eso Señor Y que tremendo Eso Que es el cumplimiento También De la palabra ¿Verdad Pastor? Si Señor Porque Estaba escrito Y eso es lo que a mí Cada día Me fascina Estaba escrito Que cuando venga Él Nos guiaría Eso Y eso es el cumplimiento De la palabra Porque lo que hace El Señor Ahora es guiar Guiar A toda esa justicia Y a toda esa verdad Y estaba revisando Un texto Bíblico En Efesios Capítulo Uno El versículo Diecisiete Y dieciocho Hablando acerca De esto Del entendimiento Nos dice Efesios Uno Diecisiete Y dieciocho Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre De gloria Os dé Espíritu De sabiduría Y de revelación Y eso es lo que ha venido Hablando el Señor Esta semana Que pasó Y de revelación En el conocimiento De Él Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Gloria Para que sepáis Cuál es la esperanza A que Él Os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos Que tremendo Porque eso me hace Recordar Señor Daniel Capítulo 12 12 Aquel texto Que dice En aquel tiempo Muchos serán Emblanquecidos Y purificados Los impíos Procederán Impíamente Pero los entendidos Comprenderán Y unos textos Antes Señor Dice Daniel Este grupo Resplandecería Como las estreñas Del firmamento Señor Pero todo esto A partir Como dice Aquí en Efesios De ese espíritu De sabiduría Señor Y que Y el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Dice aquí Pablo Os dé ese espíritu De sabiduría Y de conocimiento Que tremendo Porque como He venido Escuchando Lo que han estado Hablando Y eso es algo Tremendo También A través De la simplicidad Como Dios Nos habla Y nos muestra Por ejemplo En este caso A través De la naturaleza Y eso para mí Es otro mensaje Porque Jesús Dijo De la higuera Aprender La parábola Que tremendo Eso también Señor Como a través De la naturaleza Nos predica Señor Un solo mensaje La primera Biblia Que Dios escribió Nos ha dicho Usted Señor Muchas veces Es la naturaleza Y que tremendo Ese espíritu Que viene a guiarnos Señor Que ha venido A guiarnos A toda esa verdad Señor Con que simplicidad El Señor Nos habla Nos muestra La naturaleza Los pájaros Con que simplicidad Siempre Lo he visto Al Señor Hablar En simplicidad Y de ahí Él se extiende Y a veces Va profundizando Como decimos Pero a través De las cosas simples De la naturaleza De las cosas chicas El Señor Empieza por ahí Empieza Y va Y va Y es una bendición Siempre Siempre Para nuestras vidas Gracias Señor Por Por enseñarnos Cosas que A veces miramos Por allá Los astros Y embargo En la simplicidad Usted Nos muestra ¿No? Esto dice El árbol Qué bonito ¿No? Con ese silbo Apacible De modo que Todos lo entendamos ¿No? De modo que Todos lo entendamos Con esa Ternura De El gran padre Sí Guiando al hijo Sí Sí Gloria a Dios Sí Señor Sí Señor Gracias Dios Gracias Señor ¿Cómo usted nos lleva Señor En el hacer A la comprensión Señor De la vivencia Del Espíritu Mi Señor Sí ¿Cómo usted Nos empuja Señora Que Miremos En esa dirección Señor Ser guiados Por el Espíritu Y en cada palabra Limpio Ese espíritu De unción Unción Señor Ese espíritu De poder Señor En este En este día En estos momentos Señor Que En todo el mundo Otra vez La gente Está desesperada Señor Por las enfermedades Que hay Y usted dijo Señor De aquí va a salir La sanidad Para todos Señor De su palabra De su nombre De su poder Señor Sale la sanidad Señor Para los necesitados Señor Y mirar eso Señor Nos empuja Nos lleva Señor Así lo he visto En esta tarde Señor Sacar La Vista Señor De De lo material Y ver Un poquito Más allá Señor De Detrás De la materia Señor Para poder Ver ese espíritu Que va moviendo Las cosas Señor En este tiempo Y que siempre Fue así Pero que ahora Usted Como lo leía El DJ Señor Ahí Nos está mostrando En ese espíritu De verdad Señor Que cosa bella Que cosa bella Ver a nuestro padre Que con Con esa simplicidad Dice No la naturaleza Muestra Muestra una cosa Un arbolito Un pajarito Y como él Él ahí Le gusta ¿No? Le gusta A nuestro padre Yo siento así Que él Le gusta Mostrar eso Cosa que nosotros Podamos Captar ¿No? A veces Hay personas Como yo Digamos Que no soy tan Entendido ¿No? Pero Pero en esa simplicidad Cuando papá Nos habla Pues Nos gozamos Nos alegramos Entonces Gracias a Dios Por mostrarnos Por ser el Señor Por portarse simple Con lo simple Sabio Con lo sabio O sea El Señor Pues ¿No? Es así Yo me acuerdo Una vez Muchos años Atrás Papá Cuando un hermano Allá en la reunión De De San Ignacio Imagínense Cuántos años Casi Casi Cincuenta Se le acerca Y le dice Al Señor Si nosotros Pues somos Predestinados Y tenemos Harto poder Dice Y Moisés Lo tuvo ¿Cómo yo no voy a poder Hacer estos milagros? Dice Este hermano El Señor Le mira Y le dice Yo Le dice Pues la uña Esiquitita De Moisés Le dice Eso me Di El ejemplo Del Señor Y hay un mensaje Ahí Pues no Hay un mensaje Este hermano Parece que llegó Con mucha ambulancia ¿No? Que yo puedo hacer Las obras De Moisés Y el Señor Le dice Yo soy la uña Ni la uña Chiquitita De Moisés Dice el Señor Sabiendo que él es grande Pero sin embargo Él dijo Quiso decirle Hermano ¿No? Que tenemos que ser Tan humilde Humilde Eso fue Lo que yo miré Y me lo grabé Eso Y dije ¿Cómo el Señor? Siendo grande Pero él La chica ¿No? La chica Está al punto De decir eso No, ni la uña Así Ni la uña chica Moisés Esto yo le digo El Señor El hermano Tuvo que callarse Pues imagínese Pero es una enseñanza Del Señor Que nunca se olvidan Hay cosas que nunca se olvidan Ejemplo del Señor Palabra de Él Que nunca la olvidamos La llevamos en nuestra vida Y eso nos lleva A vivirla A vivir eso Señor A ser humilde ¿No? De corazón Por ver A usted Esta forma De De actuar Bendito nombre Señor Se puede decirle No, sí Somos Pero no Más bien Qué cosas ¿No? Qué ejemplo Gracias Señor Gloria a Dios Y como Como decía Su palabra Señor Que Los pajarillos Que no hilan Ni tejen Dios Tiene cuidado De ellos Cuanto más Dice su palabra Vosotros No voléis más Y solamente Nos da La riqueza De tener Esa fe De creer en su Dios De creer que su Dios Es capaz De sacarlo de allí De lo peor Solo por tener fe Por creer En un Dios De amor En un Dios Que nos Saca de lo más De allí De lo más profundo Y lo único que quiere Es el bienestar Del predestinado Y esa es la grandeza De nuestro Dios Que Él nos ama Y nos quiere Para bien Para que nosotros Vivamos bien Y esa es la grandeza De nuestro Dios Y gracias Señor Por tener su palabra Por tener su enseñanza Porque nos está enseñando A mirar la vida De algún modo diferente Señor Gracias Señor Por su palabra Aleluya Mientras más Yo lo veo Mientras más El Señor Nos habla En simplicidad Más Nos habla así Más grande Se hace Él Más grande Se hace Él No hace mucho Ahí Un día El Padre Era Y un hermano Dice Brindemos Por el más grande Dice Desbidiéndose al Señor Se paró Uno grandote Dijo Entonces Brindemos Por mí Dijo Entonces Entonces el Señor Dijo Entonces Brindemos Por el más chico Eso me quebró A mí Eso me quebró Dije Oh Dios Brindemos Por el más chico Entonces Como el Señor Se hace chico Y causa nuestra admiración ¿No? Causa nuestra admiración Nuestro respeto Porque si Él Le había venido grande No sé Si nos podía entender O comprender Pero como vino así Ahí está la grandeza Ahí está la grandeza Del Señor Sí Gloria a Dios Sí Gloria a Dios Grande Dios ¿No? Sí Sí Señor Sí Sí Gracias por enseñarnos Señor Por enseñarnos A recorrer Este camino A andar Este camino Que usted Lo andó Señor Decía en una ocasión Dios lo lanzó A ustedes Ustedes no No sabían caminar Este camino Entonces Para eso vino Para enseñarnos Mostrarnos El camino Señor Y gracias Y gracias Señor Porque De alguna manera Señor Aunque Cayendo Levantando Pero Hemos estado Señor A su lado Gracias Señor Dar Darle Gracias Señor Le se lo decía El otro día Me llamó La hermana Estel Señor Los médicos Dijeron De su papá Que esperaban Ya el desenlace Final Señor Para él Porque no reaccionaba Varios días Pero usted dijo Le damos vida Aquí Señor Usted dijo Le damos vida Y llamó Me llamó Para darle Las gracias A usted Señor Después de varios días Que estaba inconsciente Él abrió Los ojos Señor Y ha empezado A reconocer Señor Gloria a Dios Y eso Lo hace Usted Mi Señor Que La ciencia médica Dijo La familia Estaba esperando Que ya seca Su deceso Porque llamaron A toda la familia Pero usted Señor Dijo Desde aquí Le damos vida A la lucha Y esa es la noticia Señor Eso le quería decir Y darle las gracias Darle la gloria A usted Señor Porque Eso Lo hizo Su palabra De usted Mi Señor Que tremendo Testimonio Sí Sí Ese hombre Vive entonces Solo por la palabra Del Señor Por la palabra Del Señor Julio Que tremendo Gloria a Dios Porque lo alimentaban Con cosas Licuadas Así Y a veces No lo podía Ni pasar Siquiera Pero la palabra Del Señor Julio Le ha llevado A otro Nivel de vida Podemos decir así ¿No? De lo que Él estaba Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Igual también Señor El puñado de la hermana Lipsi Señor Ya Por como a él le gustan los traguitos Tenía problemas serios con el hígado Señor Y otras partes de su cuerpo Pero usted Igual de aquí Señor Dijo una palabra Porque ese día Ni oró Siquiera usted Señor Dijo una palabra Que sea sano Sí Señor Y ahora está Mucho mejor Señor Y sus dos hijitas Una tenía el corazón No podía caminar No podía saltar No podía correr No podía jugar Con las otras niñas Porque se cansaba Se cansaba Igual usted Con una palabra Señor La niñita Ahora juega Corre Ya no siente Ese cansancio Su palabra Mi Señor Esa naturaleza Dadora de vida Sí Señor Que no cambia En ningún momento Que siempre Está dando vida Mi Señor Y eso ha sido Usted Mi Señor Su palabra Su palabra Al de usted Haciendo la obra Mi Señor Gloria a Dios Te doy gracias Señor Y bendito sea Su nombre Mi Señor Porque es su nombre Sí Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hay Hombre grande Sabio Y Nosotros hablamos Hablamos con Un espanto De la grandeza Pero su nombre No sana Sí Señor Sí Señor Amén Sí Señor Él es un científico Muy bien Pero no sana Y aquí contamos Las dos manos Y muchas más Gloria a Dios Pesando el nombre Del Señor Sí Señor Aleluya 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 Y eso es lo que Predicamos el domingo De la mañana Señor En ti Hay hombres Muy grandes Que hasta los recuerdan En su cumpleaños Que hacen homenajes Ofrendas florales Pero ninguno Llegó a tener La categoría De este hombre Dice el Señor Ahí Sí Señor Que tiene un nombre Sobre todo Nombre Señor Sí Señor Qué tremendo Sí Señor Me unge Porque el mismo Dios Que lo dijo en 1980 Sí En el mismo Dios Que lo dice ahora En la tarde 2024 Sí Señor Amén Amén No ha cambiado Gloria a Dios Sigue siendo El mismo Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Ahora que Él No diga muchas cosas No quiere decir Que hayan cambiado Las cosas No Gloria a Dios Sigue siendo El mismo Sigue siendo El mismo Sí Señor Me unge ese pensamiento Su nombre Es un nombre Sobre todo Nombre Sí Señor Y es un nombre El que Tiene a Cristo La respuesta En el lugar Donde está Señor Es un nombre De usted Bendito Dios Bendito Dios Aquí en Bolivia El nombre de Evo Tiene dividido El pueblo Dividido en miles Para allá Que lo apoyan Miles para acá Que lo niegan Un nombre Que costa Que costa Que aparte Ignorante Señor Un hombre Que no tiene Conocimiento Ignorante Vino a destruir Ese Señor Vino a destruir En cambio Dice nuestro Padre Habla en un mensaje Dice Hay nombres grandes Que han pasado Dice Tutankamón Habla de Tantos hombres grandes Pero ninguno Ninguno Tiene el poder Aleluya ¿No? Y como dice A mí Tanto Padre No salga Un enfermo Ni una Qué cosa Señor Qué cosa Señor Grande Dios Aleluya Tenemos la experiencia Tenemos la experiencia Nosotros De que ese nombre Sana Es sanador Es sobre todo Un hombre ¿No? Qué cosa Señor El privilegio Que tenemos De seguirle Porque dice Ahí en el mensaje Pueblo escogido Décima parte Donde radicaba El poder De Jesús De Nazaret El secreto Del poder Que él No decía Ni una palabra Que no haya oído Decir a su Padre Y no hacía Ninguna cosa Que no haya visto Hacer a su Padre Que tremendo Señor Eso grande Oh bendito Dios Oh Dios Las enfermedades Los tormentos Enfermedades grandes Me dan ataques Y caen por el suelo Usan el nombre Y se sanan Y se sanan Sí Señor Yo soy uno de esos Señor De eso tenemos que lavar Yo soy uno de esos Señor Aleluya Que tremendo Tu nombre Me liberó Me liberó de esos ataques Señor Hasta ahora Señor 40 años Libre de tormentos Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Su nombre Su nombre Mantiene unido A Cristo La respuesta Señor En Bolivia Fuera de Bolivia Mantiene unido En un espíritu A todos los que Creemos en su nombre Señor Estamos unidos en usted Señor Por su nombre Señor En su nombre hay sanidad En su nombre hay bendición En su nombre estamos libres Señor Y gracias Señor por tener Ese nombre maravilloso Que nos hace que vamos a seguirle Ir tras sus pisadas Tener ese nombre El nombre que es sobre todo nombre Gracias Señor por tenerlo Por seguirle Por amarle Señor Gracias Hoy amaneció la noticia Papá De que dos perros mataron A un hombre Esta mañana Dos perros mataron A un hombre Los buscaban Los perros No lo encontraban Y yo digo ¿Cómo? Es un testimonio mío Papá Esto Yo siempre estoy agradecido Siempre agradezco Por haber librado A mi hijo Señor De dos perros Que lo tumbaron Lo mordieron Tenían ahí Como su trapo Y ni un Arañazo Papá Ni un arañazo Se lo conté Lo testifiqué Estos perros Hace dos años Señor Cada que yo Me acuerdo de eso No me queda otra cosa Que ponerme a llorar Señor Y no le hicieron nada Y esta mañana La noticia De que dos perros Le brincaron A un Hombre Lo mataron Esta mañana Amaneció la noticia Papá De eso Y Ver como Dios Nos protege Señor Nos cuida Cuida A nuestros niños Cuando Olorosa Se inició Para mí Ver la cara Destrozada De mi hijo Tu cuerpo Que dos perros Ahí lo tenían Mordiendo Y no le hicieron nada Ni un arañazo Señor Eso yo le agradezco Siempre Lo Dí testimonio En la iglesia Porque no se puede Uno callar De estas cosas Y ahora Lo mataron Mataron A un hombre Ahora Esta mañana Amaneció La noticia De que dos perros Mataron A un hombre Eso Me vino A mí Y dije Gracias Señor Porque Tú protegiste A mi hijo Señor Como De dos perros Que lo Tumbaron Y lo Tenían Así Y no le hicieron Nada Señor Yo lo conté Te le conté A usted Yo ¿Se acuerdan? No Hace dos años Señor Ocurrió eso Con mi hijo Nada Pues Ni siquiera Un araño Nada Yo digo Solo El Señor Me lo protegió Siempre Le estoy agradecido Al Señor Por Por esa Obra Señor Obra Maravillosa El perro Pues Por más Que este Algo Siempre Lo va a morder Pues Lo va a este Pero nada Señor A mi hijo Ni un arañazo Y eso Yo solamente Fue el Señor Y era para que estuviera Despedazado Estuviera despedazado La cara El uno Un perro aquí Lo tenía Esta parte La cara Y el otro Aquí para abajo Era así Irritaba A ese pobre niño Y yo estaba A doce metros Y Sin poder hacer nada Lo único Lo único Que pensé Cómo Protejo A mi hijo Dije En la mente Lo único Corría A sacarlo A los perros Cuando estaba Faltaba un metro Los perros Corrieron Lo levanté A mi hijo Le levanto Su polerita Sanito Debajo Su pantaloncito Sanito Señor Nada Le hicieron Por eso Que siempre Me acuerdo Señor Y no puedo Quedarme ahí Y lloro Señor Lloro Porque podía ser Destruida Esa cara Esa pierna Pero gracias Señor Gracias Señor Gloria A Dios Gloria A Dios ¿No? Gloria A Dios Señor Yo le agradezco Siempre Al Señor Bendito Dios Siempre Le agradezco Porque Una mordida Nomás Señor Una mordida De un perro Nomás Ya Es problema Para el que Lo muerde Que no tenga Nada Señor Y ahí están Los niños Que van al curso Manito Gracias Al Señor Bendito Dios Gracias A Dios Bendito Sea Tu nombre Gloria A Dios Gracias Señor Gracias Señor Señor Y quería Compartir Un pedacito Del mensaje Pueblo Escogido Décima Parte De acuerdo A lo que usted Nos acaba De decir Unos minutos Dice Dice Usted Aquí En el mensaje La grandeza De Jesús De Nazaret Radicó En seguir Fiel E íntegramente Cada una De las obras De su padre Repetir Cada expresión Y concepto De él Y él Volviéndose A sus seguidores Y espero Que los haya En esta hora Dijo Tengo algo Que decirles Tengo un mensaje Para darles Seguidores Míos Prestenme Atención Las obras Que yo hago Ustedes Las harán También Y al igual Que el Nazareno En esta mañana Quizá Algunos de ustedes Quisiera proyectarse A alturas Inalcanzables Quisiera elevarse Por sobre el resto De la humanidad Si le interesa Siga Aquel Que dijo Ejemplo Sedado Seguid Mis pisadas Quizá Estará seguro Que igual Que yo Seguí Las pisadas De mi padre Fui grande Entre los grandes Si ustedes Siguen Mis pisadas Harán Las mismas Obras Que yo Se los puedo Asegurar Dijo El Nazareno Si ustedes Hacen Lo que yo hago Entonces Ustedes Serán Engrandecidos Y tendrán Un nombre Nuevo Como sucedió Conmigo De lo contrario Sería solamente El Nazareno Así Sin mucha Hermenéutica Sin psicología De la predicación Sencillamente Él dijo Bueno Grandeza No tengo Si yo hago Lo que el padre Hace Si yo digo Lo que el padre Dice Y si ustedes Me siguen Harán Las mismas Obras Que yo Entonces He aquí Hermano El secreto Del poder He aquí El secreto De la grandeza De él Señor Bendito Bendito Que tremendo Sigan Mis pisales Que tremendo Señor Bendito Dios Gracias Señor Repetir Cada expresión Y cada concepto De él He aquí El secreto Aquí está La bendición Amén Gloria Gracias a Dios. Sí, Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Que por su palabra hay uno que estaba declarado muerto que ya reaccionó. Por su palabra, ahí leía al hermano Santiago, un niño que no se movía de 10 años, ya empezó a moverse. Por su palabra, otro que se moría en diciembre, Señor, ahora viene caminando a la casa, Señor, día por medio. Y cuantos otros hechos, Señor. El secreto de esa grandeza, Señor, es imitar cada expresión, cada concepto suyo, Señor. Seguir fielmente cada pisada, Señor. Sí, Señor. Y como nos acaba de decir usted, ahí está el secreto también de la bendición. Sí, Señor. Oh, bendito. Poder creer, ¿no? Poder creer de que... Yo no sé si será bien dicha la palabra. La capacidad de creer, no sé si será eso, pero eso, el creerle al Señor, eso pues trae bendición. Es que el predestinado tiene inherente capacidad. Tiene capacidad, ¿no? Tiene capacidad de creer. Y hay gente que lo ha escuchado al Señor una vez y ha creído eso. Claro, ellos lo hacen y les va bien y se van. Pasó una vez, el Señor dijo ahí, una vez allá en la iglesia de Trinidad, el Señor hablando de que usted déle a Dios y Él lo va a bendecir. Y esta persona no era creyente, estaba afuera. Escuchó eso y vino y le dio al Señor plata y después ya vino con el testimonio de que había sido bendecida. ¿Se acuerdan, papá, de eso? Cuando hace... En la Trinidad era esta. Cuando usted dijo en su predicación, dijo, usted déle a Dios y va a ser bendecido. Y esta persona que estaba afuera, no era de la iglesia, escuchando, vino y le dio y fue bendecida. Y bendecida monetariamente, ¿no? Pues claro, se fue. Pero por solo escucharlo y creerle, esa persona fue bendecida, hablando económicamente. No era de la iglesia. No era de la iglesia. Por eso el que le cree, dice, ¿no? El que me cree, dice, entonces, ¿no? Qué cosa. Ni siquiera... Esto. Porque creer no es el miembro de una iglesia. Sí, señor. Sí, señor. Creer no es el hermano de otro que es cristiano. Sí. Creer no es un pastor. Es creer. 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 Qué cosa, señor. Y creyéndole al Señor va a recibir lo que quiere. Sí, pues. El que cree lo va a ver, pero no, papá. Amén. Las velas, ¿no? Sí. La demostración de lo que no se ve. Si quiere, viene, nos cuenta. Si no quiere, no. Nadie le va a decir nada. Sí, señor. Muchas veces ha pasado eso, señor. Muchas veces ha pasado eso. Qué cosa, señor. Amén. Qué bendición. Está en la Biblia, ¿no? Cuando los diez leprosos fueron limpiados, uno solo. Sí. Lo que nos acaba de decir el Señor, que tremendo, me encanta este predicador de notas eternidades. Lo que nos acaba de decir usted, señor, aquí más adelante está, lo dice en otras palabras. Dice, y en nuestros corazones, porque hay esa naturaleza crítica, ha surgido en alguna oportunidad la fuerza, la potencia de esa naturaleza. Le ha llevado a decir, yo quisiera, yo quiero ser un hombre que pueda servir a la humanidad. Yo quiero ser una persona que pueda ser como el Señor hizo. Y algunos en su capacidad, yo quisiera ser como un perro que sanaba a los enfermos con su sombra. Yo quisiera ser de esta y aquella manera para ayudar al mundo que sufre. Tú puedes imitarlo. Tú puedes imitarlo. ¿Yo? Sí. Sin excepción. No importa el grado de preparación. No. No importa la posición social. Me tiene sin cuidado. Siga al Señor. Haz su obra. Imítalo. Y serás como Él. Un, que tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuando yo a los 12 años recibí este mandato, este poder, me deshacía por dentro, parecía que iba a explotar. Y fui. Algo me pasa, mamá. Mamá, algo me sucede. Aquí dentro yo siento... ¿Qué te pasa, niño? Siento que veo a la gente, que veo lo que tú piensas. Veo a un enfermo y quiero sanarles. Anda afuera. Salí de aquí. Muy bien. Muy bien. Y me salí. Gloria a Dios. Y había un hombre ahí echado en una acequia con agua, con barro. ¿Qué le pasó? Me dan ataque, niñito. Levántese, hombre sanito. Sí, Señor. Y se sanó el hombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Con razón, Señor, en nuestra vida, en nuestro ser allá adentro. Queremos hacer eso que usted nos cuenta, nos habla. Sí, Señor. Ay, eso adentro, que queremos ser imitadores, Señor. De alguna manera, que Dios se muestre, Señor, a través de nuestras vidas. Sí, Señor. Bendito Dios. Ese es el anhelo de nuestra vida, de nuestro ser, Señor, desde que lo conocemos a usted. Ese es el anhelo de nuestro ser, de nuestra alma. Llegar a eso, Señor. Gloria a Dios. Por lo menos un poquito, ¿no? Por lo menos un chiquitito. Gloria a Dios. 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 Lo que nos dice el mensaje, Señor, me gustaría compartirlo acá. Ahora, nos dice usted, ya le dije dónde está Cristo. Él está en medio de aquellos que le creen todas sus palabras. Sí, Señor. Creemos. Entonces, Él está en nuestro medio. Donde Él está, hay poder. Hay perdón. Amén. Hay sanidad. Hay milagros. Hay prodigios. Hay transformación de vida. Hay liberación de demonios. Sí, Señor. Donde Él está, ni la lepra, ni el cáncer se paran. Sí, Señor. Sí, Señor. Así que si Él está en nuestro medio, ahora hay sanidad. Hay milagros en nuestro medio. Hay transformaciones entre nosotros. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puedes creer eso? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Puedes aceptarlo? Sí, Señor. Sí, Señor. Si usted puede aceptarlo, hermano. Sí, Señor. Entonces está aceptando no la verdad de Alvarado, sino está esta santa palabra en la verdad. Gloria. Que nadie se ha atrevido, que otros lo han tratado de pulir, ajustándolo al siglo XX. El Dios a quien sirvo, hermano, no se queda atrás. El Dios a quien yo sirvo no es un lastre social. El Dios en quien yo creo y he enseñado a ustedes a creer no es un ser que ha quedado atrás por las enseñanzas, por la educación, por la cátedra, él sigue siendo más sabio. Amén. Así que no necesito ajustarlo. Amén. Yo creo en su palabra tal cual él la dijo. Señor. Y si en esta mañana pudiera haber alguien que pueda creer esta palabra, los milagros de Pedro se repetirán. El poder de Pablo vendría sobre ustedes. Si pueden creer, así será. Este no es un asunto de que quizás pudiera, sino que esto es una realidad como el Dios de la gloria es eterno. Aca confirming a ti con ese Y con ese texto que leí yo, terminaremos este culto. ¡Gracias Dios! Y oraré para que los hermanos de Argentina arregórnense. porque no están conectados porque está malo gracias Señor gracias Señor gracias por este culto Señor gracias por su presencia y por todas sus bendiciones que nos da a través de su palabra en esta hora Señor gracias Señor nos despedimos del universo de Cristo la respuesta vámonos con esta bendición de parte de nuestro Dios y nuestro reencuentro nuestro culto el día de mañana a las 10 de la mañana en el nombre de nuestro Señor hasta mañana universo de Cristo la respuesta